La firma española SEAT, en conjunto con el sistema de sonido Beats Audio DTM, presentaron dos versiones exclusivas de los modelos más urbanos y juveniles, Ibiza Beats y Arona Beats, disponibles en el mercado mexicano a partir del 25 de febrero. El sistema de sonido Beats Audio DTM, que equipa a SEAT Ibiza y Arona Beats, está compuesto por un amplificador de 8 canales y 300 watts, un procesador de señal digital, DAB y 7 altavoces de calidad excepcional, dos tweeters en los pilares delanteros, dos buffers en las puertas delanteras, dos altavoces de banda ancha en la parte posterior y un subwoofer integrado, en el hueco de la rueda de refacción, que canaliza el sonido hacia el interior del auto. Equipamiento único a ambos. Modelos en términos de diseño ofrecen en el exterior, rines de aluminio bitono de 16 y 17, faros de halógeno, con luz diurna en LED y luces traseras en iluminación LED, un marco que acompaña a los faros antiniebla de color naranja Eclipse. En el interior el color naranja destaca en el marco de la pantalla de Infoentretenimiento y se extiende hasta las costuras de la palanca de cambios, el volante y el freno de mano. Los paneles interiores de las puertas vienen de serie en color is metal, al igual que la consola. Seguridad cuentan con 6 bolsas de sistema ISOFIX ABS control de estabilidad ESC control electrónico de estabilidad y asistente de arranque en pendientes. Ficha técnica motor 1,6 Mp y potencia. 110 HP Torque 114 libras pie precio SEAT Ibiza Bits 307 dólares con 500 centavos MXN SEAT Arona Bits 362 dólares con 600 centavos MXN colores disponibles Gris magnético y plata urbano. ¡Suscríbete al canal!